As for money and get advice, ask for advice, get money Sin duda una de las fiestas más tradicionales de Ciudad Real, la zurra, la limona Una tradición que se remonta a los años 80 Nuestros abuelos cuando bebían limona porque era la bebida más económica Y hoy es en lo que ha quedado, como ven, milas de personas vestidas de un color llamado vino I see the future, but live for the moment, make sense, don't it? Now make dollars, I mean billions, I'm a genius, I mean brilliance The streets is what schooled up, and made them slicker than slick with the ruler I've lost a lot, and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps Baby, we can travel the world, and I can give you and all you can see Time is money, only difference is I own it Like a stopwatch, let's stop time, and enjoy this moment, darling One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden But until the gates are open, I just wanna feel this moment Come on I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment Hemos venido con una amiga de nuestra universidad y hemos venido nuestras amigas también Son de Alicante, Mallorca y Bilbao, hemos venido todas de fuera para la fiesta nada más Bueno, chicas, ¿qué tal lo estáis pasando? ¡Muy bien! ¿No os parece ciudad real? Bueno, muy bueno Para volver a repetir Sí ¿No habéis visto una fiesta como esta? No, como esta no ¿Qué te parece? Pues para que el día, el año que viene vuelvo Sí Un poco pringosa, pero... Y bueno, ¿a qué hora habéis venido? Desde las 3 estamos aquí Y lo primero que habéis hecho es quitaros los blancos Un sitio con sombra y echarnos vino para refrescarnos Y ahora estáis al sol Sí Porque ya no hace frío en la sombra A coger un moreno vinero No, ya está, ya está Para secarnos Entonces podemos decir que el año que viene vais a estar aquí otra vez Sí, sí Ya lo creo I got it I don't care You're on a different road I'm in the Milky Way You want me down on earth But I am up in space You're so damn hard to please We gotta kill this switch You're from the 70s But I'm a 90s bitch I love it A ver, aquí esta camiseta era blanca, ¿se supone? Sí, se supone. ¿Desde qué hora llevas así? Pues desde las dos y media o así. ¿En qué consiste esta fiesta? Porque la gente de fuera dirá, ¿la zurra eso qué es? Bueno, en teoría es tirarse vino por encima y pasárselo bien, pero luego es mucha fiesta, conoce mucha gente, baila mucho y todo eso. Y aquí tenemos una zurra, por así decirlo, auténtica, aquí viene con los carros de la compra. ¿Desde qué hora lleváis preparando esto? Desde ayer a las 8 de la tarde, no hemos dormido. ¿Desde ayer? Eso es mentira, no tienes cara de no dormir. De la mañana. Bueno, contadme qué lleváis. De todo. Si das a la cámara. Llevamos cocaína, heroína. Tú puedes venir, tengas la edad que se tenga, ¿no? Sí, la edad que se tenga. ¿Y vosotros desde cuándo lleváis viviendo? Nosotros desde hace muchos años, por casi unos 15 o 20 años. ¿Uno no se cansa de esto? No, no. Es para disfrutar, un día de esto es para disfrutar y beber y pasarlo bien. Aquí el rosa predomina, pero también hay gente que viene de blanco, esto es la primera parte, ¿no? Sí, después de ya nos venimos. ¿Es consciente de que esto te va a durar poco? Sí. ¿Con los blancos? Sí, 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 por supuesto, rápidamente ya, rosa, amarillo, como me lo ponga. ¿Tienes pinta de que ya has venido otras veces? No, es la primera vez que vengo. ¿Y qué te han contado? Porque esto es fabuloso y mañana más. ¿Y mañana también vas a estar? Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Qué te parecen estas fiestas tan tradicionales que se remontan tantos años atrás? Bueno, muy bonita, muy bonita. ¿Y aquí también es una manera de unirse la gente joven con la gente de otras edades? Sí, sí, por supuesto, aquí nadie, estamos iguales, creo. Bueno, aquí seguimos viendo gente de otros sitios. ¿Vosotros de dónde sois? Yo de Extremadura. De Cáceres. De Cáceres. De Cáceres. ¿De Cáceres? ¿De dónde? De Cáceres. ¿Qué hacéis aquí? Pues de fiesta, esto ya se conoce a nivel nacional. Bien, yo soy de Marte. De Marte. Esta es la mejor fiesta que hay en el mundo, o sea, es que yo soy de la Vera de la Reina y esto es brutal, brutal, chicos, es que hay que tener que venir, ¿entendéis o qué? ¡Ah! ¡Pelia! Tenemos 76 grupos, en los cuales están ubicados cada 4 metros para que tengan la mejor ubicación posible. Yo creo que se va a pasar bastante bien y el retraso es mayormente por el sol. De todas las maneras, ahora mismamente la gente que está pasando, estamos empezando y, como veis, lleno ahora absolutamente no está. Pero vamos, se llenará porque con los 76 grupos que tenemos es una maravilla de gente y lo bien que se lo van a pasar. ¿Esta es una receta que, de alguna manera, os la han enseñado padres, abuelos, o esto cómo se aprende? Porque esto en internet yo creo que igual no viene. A mí me lo han enseñado los amigos porque yo soy canario y allí la limonada nos la preparamos. ¿Y qué hace un canario aquí en la Azurra? Pues eso me lo pregunto yo prácticamente todos los días, sobre todo en verano. Así que... Y cuando allí te preguntan en tu tierra, ¿qué haces allí? Dicen, bueno, hay una fiesta que se llama la Azurra. ¿Qué te dicen? ¿Qué es eso? O lo de la limonada, se piensan que es limonada, limón, zumo de limón y ya está. Pero vamos, que se los dicen y ellos dicen, ¿y para qué se tiran el vino? ¿O para qué le echan limón al vino? Pues eso es un poco raro allí. Hay que explicar las tradiciones. Claro, si les explica y lo entienden, al final lo entienden. 36 años lleva este concurso de limonada en Ciudad Real y Manuel me va a ilustrar porque estamos algunos confundidos. Es limonada, que no Azurra porque es diferente. Sí, la limonada realmente es lo que estamos haciendo hoy, que es el concurso, llevamos muchos años haciendo. Y hay una gran diferencia en lo que es la limonada y lo que es la Azurra. Yo creo que la limonada específicamente es vino, azúcar, hielo y limón. En la Azurra, pues cualquier otra cosa que le quieras echar a eso. ¿Te ha abierto la cosa? Claro, lo que están haciendo por ahí los chicuelos, pues todo eso ya es melocotón, que le echan, eso ya no es limona. Bueno, para este concurso tenemos ya cortados los limones, que no se pueden cortar de cualquier forma. No, los limones también tienen que tener un proceso y es que no tienen que llevar la parte amarilla que tenemos del limón, porque eso da acidez y luego después al regusto no le... Al estómago eso no le cae. No. ¿Y cuántos limones? ¿Cómo se calcula? En principio lo que nos da la organización. Nosotros no traemos nada más que lo que nos da la organización, aparte de lo que traigamos de comida y tal, pero para hacer la limonada es lo que nos da la organización. Entonces nos dan unos cuantos limones, lo que pese, no sé lo que pesará, y el vino, hielo y azúcar. Vale, entonces ahora mismo te queda cortar ese limoncillo. Un poquito de limón que nos queda. Vamos a ver, porque esto tiene su cosilla. Muy importante que la navaja corte. Sí, claro. Si no, lo llevamos todo por delante. ¿Y inmediatamente cuando termines de lo del limón? Pues sería exprimir los limones, los partimos y los exprimimos, y después de exprimirlos, pues ya ir mezclando todos los ingredientes. ¿Esto se puede decir que es una cosa que no pasa de moda y quizá no vaya a pasar nunca? Hombre, yo creo que no, porque los ingredientes son básicos y todo el mundo lo estamos viendo, que no es... Y baratos. Y baratos. Entonces, pues eso, es seguir con la tradición, de verdad, de lo que es un refresco que se hacía en el campo cuando se estaba vendiviando, cuando se estaba haciendo las labores del campo. Pues un refresco fácil y sencillo. ¿A ti quién te enseñó esta resultación? Yo esto lo había aprendido en la calle. Empezando cuando era chiquitillo, yo vi que ahí en el Prado se juntaba a la gente el día antes, que es como yo conocí el concurso, cuando se juntaban allí cinco peñas a hacer limonada, y ahí empezamos a ver cómo se funcionaba en la limonada. Tenemos que tener muchos años. Hombre, Dios quiera. Y la Virgen del Prado que nos vea. ¡Hasta la virgen del Prado que nos vea!